Gracias a Dios, es el quinto año que estamos organizando esta fiesta para los chicos del barrio y por suerte este año nos ha acompañado a través del tiempo. Bueno, y vieron que hay peloteros, hay algunos payasos dando vueltas por ahí, concursos. ¿Cómo realizan todo eso? Somos tres amigas que nos juntamos todos los años para organizarnos. Y bueno, este año fue salido de prepo porque no íbamos a hacer y la gente la verdad que nos ayudó mucho, muchas personas del barrio nos ayudaron a poder hacer esto. Gracias a cada uno de ellos, que todos los años ven que hacemos y este año se comportaron muy bien con nosotros. Blanca, ¿cómo surgió esta idea de organizar un día de niños para los chicos del barrio? ¿Cómo realizó todo? ¿Quién fue la idea? Bueno, la idea fue mía, que soy criada en el barrio, soy del barrio y hace años quería hacer y comentando con unas amigas, ellas me decidieron acompañar y así estamos hace cinco años con Anita Zapata y Mariela. Y ahora, bueno, realmente los vecinos también acompañan a entrar a los niños acá, a los chicos. Sí, sí, la verdad que todos los vecinos, los padres del barrio, también una forma de agradecimiento por estar siempre, contar con nosotros, ¿no? Porque como trabajamos acá, tenemos un negocio acá, un granito de arena para agradecerles, ¿no? Todo lo que... porque mediante que ellos también vienen a consumirnos, hacemos esto.